H-M-H, tu canal. Bienvenidos a tu canal, el que está en tu corazón. Hoy, uno de los consentidos de la casa. Claro que estamos hablando de Daniel Méndez. El amor ha llegado a mi vida. Mi corazón te robaste, pero por mí te lo puedes llevar. Te lo puedes llevar. Lo que tenemos tú y yo, espero que nunca tenga final. Porque mi melodía favorita, tu voz. Mírame, no soy el mismo de antes. Y estas sonrisas por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz. El amor es como una magia, es como una luz que se esparce por el alma. Libre corre como el agua, hasta que llena el corazón. Así es el amor y al fin lo encontré. Estamos en tu corazón. Somos orgullosamente catrachos. H-M-H, tu canal. Nuestros suscriptores son muy importantes para nosotros. Gracias H-M-H, en tu corazón. H-M-H, tu canal. H-M-H, tu canal. H-M-H, tu canal. Gracias.